La familia con los niños de escuela, recursos para que nosotros no estemos así. Su sonrisa lo dice todo. La felicidad que refleja la transmite luego de que en esta semana acudiera a nuestros estudios junto a su madre y sus dos hijos a recibir la llamada de un dominicano residente en Pensilvania quien después de ver el reportaje que presentamos de los niños que limpian cristales en las calles se comunicó con nosotros para contribuir al menos con el caso de esta familia. Me dijo que me va a ayudar con una cuenta para mandarme para los muchachos para no pasar trabajo ni hambre. En el reportaje pasado movidos por la inquietud de saber cómo vivían estos niños nos trasladamos al sector Los Tres Brazos a la casa de esta parejita de hermanos de 12 y 13 años quienes junto a un grupo de 10 niños limpian cristales frente a un reconocido establecimiento comercial de la zona oriental. Los infantes nos llevaron a una humilde pieza techada de zinc sin energía eléctrica y donde solo tienen una cama que para ellos es un palacio pues por mucho tiempo durmieron debajo de puentes en las calles porque no contaban con un lugar donde descansar. Dormíamos en la calle porque no tenían donde vivir. ¿Y qué lugar ustedes vivían? Donde quieran, que no nos mojaran. ¿Cuándo estaban en la calle? ¿Ustedes sentían? Frío, ahí, porque usted no sabe. Y vergüenza. Y vergüenza, muy. Una triste realidad que ahora tienen la esperanza de cambiar, pues no solo recibirán de este dominicano que prefirió mantenerse anónimo la ayuda para su sustento alimenticio, sino que también recibirán el pago de una vivienda digna y la educación de los niños que a partir de ahora dejarán de trabajar en las calles. No vamos a pasar hambre ni nada, nos vamos a alimentar bien y nos van a ayudar y voy a estudiar. Yo voy a hacer lo que yo siempre quiso. ¿Qué es lo que tú siempre quiso? Oh, sé con cantar. Sé alguien en el mañana, un estudiante, aprendí a leer, aprendí a escribir. Ahora la oportunidad se presenta. Esperemos que la sepan aprovechar. Pónteme ahí, pónteme ahí, pónteme ahí que te guardo un puntazo, pónteme ahí, pónteme ahí, pónteme ahí que te guardo un puntazo, pónteme ahí que te guardo un puntazo.